Bienvenidos, muchísimas gracias por haber elegido este track, que sé que es bastante difícil, que hay un montón de gente súper clas en las flasharlas. También es el segundo día, que estamos ya todos un poco cansados, pero bueno, vamos a hablar de 3JES, que es una librería de JavaScript que nos permite renderizar en tonos 3D, interactivos y en nuestro tiempo real y nuestro navegador. Antes de nada, me presento, soy Sonia, soy desarrolladora Fronten, actualmente trabajo en Sequoias aquí en Madrid, aunque yo lo habéis notado por el acento, pero soy de Granada. Os dejo aquí mi Twitter y mi Github por si queréis seguirme, por si queréis luego preguntarme, contillar un poco de código, lo que queráis, ¿vale? Quien ya me conozca un poco sabrá que soy como una enamorada de la web de una visión muy romántica y es que la web tiene muchísimo potencial, ha evolucionado un montón a lo largo de los años y por eso os he dejado aquí un vídeo que a mí personalmente me encanta, que es la evolución de la web desde 1990 hasta prácticamente la actualidad, ¿vale? Podemos ver nuevas tecnologías, nuevas tendencias en diseño y en funcionalidad, incluso el nacimiento y muerte de Flash, pues el año 2000, las primeras versiones de Wordpress, de Twitter, de YouTube, alrededor del 2003, mola muchísimo este vídeo. Hoy podríamos hablar de un montón de cosas porque al final todo esto son nuevas posibilidades, ¿no? Nuevas vías, pero hoy vamos a hablar del renderizado en 3D, ¿vale? El renderizado en 3D, que es este, llegó a la web aproximadamente en el año 2006 con la aparición de WebGL. WebGL es una API de Javascript, es nativo que nos permite renderizar escenarios en 2D y 3D. Bueno, literalmente significaba librerías de gráficos web. Con la llegada de WebGL surgieron un montón de proyectos que nunca antes habíamos visto en web, que explotaban todo el potencial creativo de esta tecnología. Este es de los que más me gustan, es de los primeros y personalmente me encanta. Es un videoclip interactivo, tendrá como unos ocho o nueve años. Increíble. Yo os aconsejo que lo veáis porque además en su web hay un montón de entrevistas a desarrolladores, un montón de recursos, un visualizador de todos los modelos en 3D que se ven. Entre el equipo que hizo este proyecto, que eran aproximadamente unas cien personas o más de cien personas, había gente de Google, directores creativos, programadores, diseñadores, compositores, y entre ellos estaba un español como Techlead, creo si mal no recuerdo, que se llama Ricardo Cabella. A lo mejor ya algunos lo conocéis, pero bueno, vamos a volver a hablar de él en unos minutos. Este es un proyecto muy bueno, que está muy ambicioso, con mucha gente, pero también había proyectos más pequeñitos, como este que a mí me gusta mucho. Es una recreación de un nivel del Quake 3, no solo la parte del nivel y navegar, pero para que veáis que surgieron un montón de cosas que no eran proyectos ambiciosos con muchísima gente, ¿no? Esto está hecho por una, dos o tres personas. Como hemos visto, WebDL es una API con muchísimo potencial, muy potente, pero también un problema, por decirlo de alguna forma, es que es de muy bajo nivel. Al ser de muy bajo nivel, pues tenemos que estar definiendo un montón de cosas cuando queramos hacer una escena o un material, ¿vale? Por poneros un ejemplo, este ejemplo que es un cubo, la geometría más sencilla, un material muy sencillo, o sea, nada que ver con lo que hemos visto, pero esto lleva una cantidad de código enorme con WebDL, ni os paráis a leerlo porque os vais a marear, ya que son más de 300 líneas. Por eso es lo que hablaba del bajo nivel, ¿no? Tenemos que definir un montón de cosas, estar constantemente reinventando la rueda. Tenemos que definir todos los vértices, programar los shaders, añadidos al buffer, un montón de cosas. Y es por eso que empezaron a surgir librerías que nos aumentaban el nivel de abstracción, ¿no? Y nos dejaban de… o sea, que no tuviéramos que reinventar la rueda en cada proyecto, ¿vale? Yo en esta… hay más, ¿vale? Pero voy a hablar de tres días que llegó en torno al 2010 y llegó con ese mismo objetivo, ¿no? Con hacer que los desarrolladores más experimentados, que sabían ya… tenían mucha más experiencia con WebDL, no tuvieran que reinventar la rueda en cada proyecto. Eso es uno de los objetivos. Pero otro también era hacer que desarrolladores más juniors, que no tenían tanta experiencia, se pudieran iniciar en este mundillo. Y esta librería está hecha por Ricardo Cabello, que ya os he hablado del antes, como curiosidad. Es español y creo que de Barcelona. Bueno, FreeJS os he dejado unos enlaces, su repo de GitHub, que os animo a que veáis. No es por… no me gusta medir la calidad de una librería por su número de stars, pero bueno, así que sepáis como curiosidad que está entre los 15, creo que los 15 repos de JavaScript con más stars de GitHub y en el top 10 de los más forkeados de JavaScript solo, ¿eh? También tenéis un sitio web. Entonces, estos son proyectos reales que lo implementan. Tenéis una documentación buenísima, tenéis muchísimos ejemplos muy buenos y muchas guías, os las recomiendo. Y también tenéis un editor online al estilo Unity, que bueno, para empezar está bien, pero tampoco lo recomiendo mucho porque tiene algunos bugs, es un poco… bueno, por cacharrar un poco está bien. Y como veis aquí, es el estilo Unity. Bueno, aquí se ve… aquí se vería el bar, la barra de administración, pero bueno, solo para cacharrar un poco. Realmente no lo recomiendo mucho. Siguiendo el ejemplo de antes de WebGL, que habíamos visto más de 300 líneas, vemos, bueno, ¿cómo lo haríamos con FreeJS, no? ¿Qué es esa gran ventaja que nos tiene? Pues si comparamos el código, vemos que esas 300 líneas, no os paráis ahora mucho en leerlo, pero son unas 20 o 30 líneas, ¿no? Muchísimo más fácil de leer, más intuitivo y más cercano a la gente más junior, que gente que no sabe tanto, o incluso, como decía antes, ¿no? Gente que tiene más experiencia, pero tampoco quiere estar constantemente reinventando las ruedas. Luego, a lo largo de la charla, vamos a profundizar varias veces, vamos a hacer varias iteraciones sobre este código. Pero antes que nada, me gustaría… no sé si algunos tenéis conocimientos sobre 3D, sobre fundamentos básicos de 3D, pero vamos a hacer un repaso muy sencillo. Una escena en 3D estaría compuesto, normalmente, por estos agentes. Si empezamos aquí, tenemos las luces, que son las que le dan esa ambientación a la escena, ¿no? La que dice si es más cálida, si es más fría, es como la que le da la esencia. La cámara dentro de una escena es la que nos da la perspectiva, ¿no? Estos elementos, ¿no? Desde dónde nos estamos viendo, desde qué posición, desde qué ángulo. Y luego los mesh u objetos, que son los agentes, son los actores de nuestra escena. Un mesh estaría compuesto por una geometría y un material. ¿Qué es la geometría? Pues muy sencillo, la geometría es lo que delimita la forma que va a tener, ¿no? Lo que dice si yo soy más alta, si yo soy más baja, si soy más ancha, más delgada. Eso es la geometría. Y, en cambio, el material es lo que dice cómo se representa, ¿no? Si soy más blanca, si soy más morena, si mi chaqueta es negra, si mi chaqueta es roja. Y la suma de esos dos es lo que haría el mesh. Y, a su vez, el material puede estar compuesto por una textura, por ejemplo, pues el logo de Comet, ¿no? Sería una imagen, pues sería una textura dentro de mi material. Y, bueno, esto sería un ejemplo básico. Como vemos aquí, esta sería la textura, la geometría, lo que delimita la forma, y al final tenemos el mesh. Una cosa porque a lo mejor muchos, a mí me pasó al principio que veis lo de mesh y lo asociáis a una malla, ¿no? Realmente, mesh, la primera vez que lo ves, la asocias a esto, la asocias a la malla sin material. Realmente, lo estamos poniendo así porque es el nombre de la clase que utiliza 3JS para referenciar este objeto, ¿vale? Porque estáis allí, ¿veis bien? ¿Veis bien vosotros? Vale. Pues yo estaba tapando. ¿Vale? Bueno, por eso, insisto, estos serían los nombres de la clase. Por eso a lo mejor los de mesh os puede resultar un poco confuso al principio. Ya por último, también tenemos la escena, que es esa cajita donde ponemos todos los elementos, ¿vale? todos los elementos que vamos a ver desde nuestro navegador. Y tanto la escena como la cámara serán utilizados por el renderer, que es el que se va a pasar, el que se va a encargar de transformar todo esto, que son datos al final, son funciones matemáticas y son datos, a una imagen, a pixeles que vamos a ver en nuestra pantalla. Y al final, todos estos agentes, como vamos a ver ahora, darían lugar a esto. Vamos a profundizar en cada uno, en todo el código, para conseguir este hola mundo, ¿vale? Primero, ¿cómo instalamos 3JS en un proyecto? Bueno, hay muchas formas. La más sencilla, pues por npm, hacemos un install de 3, que es el nombre del paquete, y luego lo importamos en nuestro proyecto. Podéis descargaros el archivo, podéis hacer un requiere, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Esto es totalmente opcional. En nuestro HTML estaría vacío, ¿vale? Solo tenemos la importación de Javascript, y en el Javascript es donde tiene la chicha. Lo he dividido en varios bloques que vamos a ver ahora, pero al principio definimos las constantes que vamos a utilizar con las variables, tenemos una función que se encarga de hacer un setup inicial de todo nuestro escenario y luego la función render, que es la que se va a ir ejecutando constantemente. Esto miradlo como una película, que tenéis varios fotogramas y que esa sucesión de fotogramas es la que produce ese efecto de animación, en el caso en el que queráis animar la escena, ¿vale? Y por último las llamamos a las dos funciones. ¿Qué variables necesitamos? Lo que habíamos visto antes. Necesitamos una cámara, una escena, el render, una geometría, un material y el mesh. Esto solo porque vamos a hacer un objeto, que es el cubo, que es el cubo que hemos visto. ¿Qué haríamos en init? Pues empezaríamos estableciendo la escena con su método constructor. Vais a ver mucho esto de new, free, la clase, punto de string, y así lo instanciamos. Necesitamos una escena, una cámara, decimos el tipo de cámara. Todo esto también lo vamos a profundizar a lo largo de la charla. Posicionamos la cámara, lo añadimos a la escena. Esto es muy importante porque cada elemento que queramos que se vea en nuestra pantalla, en nuestro navegador, lo tenéis que añadir a la escena. Por mucho que esté vuestro código, si no lo habéis añadido a esa escena, no lo vamos a ver. Definimos una geometría, creamos un material, con nuestra geometría y nuestro material creamos la malla, creamos el mesh, lo añadimos a la escena, creamos el renderer y lo añadimos al DOM. No tiene mucha historia, ¿verdad? Esta es la gran ventaja que tiene FreeJS respecto a WebGL, ¿no? Este nivel de abstracción que nos da, que es muy fácil de entender. O sea, no necesitáis realmente tener conocimientos de Javascript porque es súper intuitivo, sabes que esto es una escena, sabes que esto es una geometría porque lo pone aquí, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene. Eso sería init. ¿Render? ¿Qué haría render? Pues en este caso, como estamos animando, como estamos moviendo nuestro cubo, vamos sumando muy poquito a la rotación, el eje X y el eje Y y actualizamos. El renderer siempre le pasamos la escena y la cámara y volvemos a ejecutar esta función. Siempre la hacemos con requestAnimationFrame, que esto sería como un settingTurval con un margen de 60 milisegundos, pero bueno, la ventaja de requestAnimationFrame es que es más óptimo para hacer animaciones más fluidas, no tenemos esos glitches que vemos normalmente si usamos un settingTurval, ¿vale? Es mucho más óptimo. Y ya por último, lógicamente, lo iniciamos todo y ya vamos a render. Entonces, esta sería la visión total de todo nuestro código, que habéis visto que no tiene mucha historia, que es muy sencillo y daría lugar a esto. Vamos a ver ahora cada uno de estos agentes que habíamos visto, que como veis los hemos usado prácticamente todos, menos las luces, ahora también vamos a ver en qué consisten. Y como veis, estas escenas tienen un equivalente a una clase de 3Js. Entonces, vamos a profundizar en esos elementos y empezamos con la escena. Decíamos que la escena era como una caja o como una capa en Photoshop a la que le vamos añadiendo todos los elementos que van a intervenir en todo nuestro escenario. Lo inicializamos con su constructor y, en este caso, esta clase tiene varias opciones, tiene varios objetos. Podemos definir un background, es el color de fondo que tendrá nuestra escena, y también podemos definir un fog. ¿Qué es el fog? Es la niebla, es una niebla que va a tener nuestra escena. Con su constructor le pasaríamos un color y le pasaríamos un plano en el eje Z, el plano más cercano a partir del cual se empieza a ver la niebla y el plano más lejano a partir del cual se deja de ver la niebla. Esto se ve muchísimo más fácil. Un ejemplo, así que os voy a enseñar un ejemplo. Como vemos aquí, esto que es como violeta, esto sería la niebla, ¿vale? Le podemos cambiar el color. Tenemos el far, que es lo más lejano, y si vamos acercando la niebla, lo veis, ¿no? Acercando más, aquí es donde empieza, ¿vale? Y así podéis ir jugando. Esto siempre es relativo a la cámara. Si hago un zoom, ¿vale? Normalmente estos planos de niebla y far son relativos a la cámara porque es como el actor de nuestra escena. La cámara, que son nuestros ojos. Hay muchos tipos de cámaras. Yo voy a señalar solo tres, ¿vale? Ortographic Camera es una cámara que nos da una perspectiva ortográfica. Se utiliza mucho para hacer renderizados en 2D, para hacer elementos en 2D o elementos UI o dar una perspectiva ortográfica. No sé si habréis jugado alguno al Sin City o a los primeros diablos que tienen ese efecto, ¿no? Pues para eso se utiliza este tipo de cámara. La perspective es la que simula el ocuomano. Es la que simula cómo nosotros vemos las cosas. Es la proyección que utilizamos nosotros. Y por último, la stereo es la que nos da un efecto como parallax o este 3D antiguo que tenías que tener una gafa de cada color, ¿no? Con una lente roja y otra azul. Se utiliza mucho este tipo de proyección. Nosotros en todos los ejemplos vamos a utilizar esta. Es la más común. Esta es la más típica porque, lo que decía, ¿no? Es la que simula nuestra forma de ver las cosas. Bueno, también se utiliza mucho la ortográfica, pero esta sobre todo. ¿Cómo creamos una cámara? Es muy sencillo también, como ya habíamos visto. Llevamos a su constructor, le pasamos varios parámetros. El primero es FOB, es el campo de visión. Es toda la cantidad de elementos que podemos ver. ¿Vale? Me escucháis todos, ¿no? El aspecto es en base a este FOB, pues aquí definimos si queremos que se renderice en 4 tercios, en 16 novenos. ¿Vale? Esto es el aspecto. Y Niar y Far es muy parecido. Es igual que lo que habíamos visto en la niebla. Son los planos en el eje Z, a partir de los cuales empezamos a ver cosas y dejamos de ver cosas. ¿Vale? Este es un gráfico que vemos aquí. El Far es el plano a partir del cual dejamos de ver. Niar aquí empezaríamos a ver todo lo que haya entre estos dos planos, es lo que vamos a ver, lo que se va a renderizar. Y el FOB es la cantidad en el espacio que vamos a ver, ¿vale? La amplitud. Si vemos este ejemplo, veis toda la línea de la cámara, ¿verdad? Vale. Este objeto de aquí representaría la cámara. Este sería el plano Far. Aquí no se ve bien. A ver. Vale. Este sería Niar. Si veis aquí, fijaros aquí las líneas y se empieza a acercar el plano lejano. ¿Veis que se empiezan a dejar de ver las líneas? ¿Veis cómo se acercan? Esto sería la cámara y esto es lo que se renderizaría. ¿Vale? Entonces, si lo acercamos mucho, vemos que llega un punto en el que se cortan los objetos. Incluso el cercano, si lo empezamos a alejar, vemos que también se cortan, ¿veis? Como veis, se está cortando aquí, justo. Y también si cambiamos la amplitud, el campo de visión, perdón, vemos que la cámara realmente sigue en la misma posición, pero percibe más información de la escena, ¿vale? Bueno, con esto podéis jugar un montón, podéis hacer animaciones, podéis hacer cosas muy chulas. Al final, la cámara es totalmente personalizable. Como habéis visto, yo he estado interactuando con la escena, estaba haciendo zoom, estaba moviendo la cámara y esto es gracias a los controles. Los controles en Free.js no vienen en su core, esto es algo muy bueno que tiene, que es que no todo viene en su core, sino que tenemos que ir importando librerías, importando complementos, como lo queráis llamar, para que no sea un archivo muy pesado. Entonces, si queremos utilizar controles, hacemos un import y en init los establecemos, los creamos en función de nuestra cámara y el elemento del DOM y en render, en el método render, solo tendríamos que añadir el update. Con esas tres líneas ya podríamos interactuar con la escena o con el ratón. También podemos definir limitaciones, es decir, queremos dejar de hacer zoom hasta este punto, de que no queremos que se mueva tanto la cámara. Podemos hacer ese tipo de limitaciones y que no sea un control bien porque es libre. Este es un ejemplo de la documentación que mezcla un poquito todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Tiene foc, tiene controles y aquí lo especialmente que me gusta es porque tiene una comparativa entre la cámara de perspectiva y la cámara ortográfica. Realmente es el mismo escenario, son los mismos objetos, es todo exactamente igual, lo único que es cambiando la proyección de la cámara. Entonces, veis que esto tiene una perspectiva ortográfica, a ver si es más plano. Bueno, vamos a seguir con render, otro de los agentes de nuestra escena en 3D. Como había dicho antes, al final todo son datos, todo son funciones matemáticas y render es el elemento más principal, lo que se va a encargar de convertir todo eso en píxeles que nosotros podamos ver en nuestra pantalla. Inicalizarlo es muy sencillo, en init pues llamamos a su constructor, establecemos un tamaño, normalmente todo el alto y el ancho del viewport y al body añadimos su elemento del DOM. No tiene mucha complejidad y en render, por cada iteración de render, le pasamos la escena y la cámara. Aquí también podéis jugar y tener varias cámaras y en función de interacciones del usuario, cambiar con la misma escena, renderizarlo desde otro punto de vista. Al final, 3JS y este tipo de librería lo que tiene es que la complejidad realmente está en la creatividad. Es muy sencillo de utilizarlo, pero el punto entre hacer proyectos más espectaculares va a depender de vuestra creatividad y vuestra capacidad de diseñar experiencias. Y vamos a ir con los objetos o mesh, como le queráis llamar, que son los actores de nuestra escena. Habíamos visto antes que estaban compuestos por una geometría y un material y que el material, a su vez, podía contar una textura, una imagen. Y habíamos puesto el ejemplo de que la geometría serían los huesos y los músculos y el material sería la piel. Esto lo explico varias veces para que quede bastante bien definido y que al final tendríamos el mesh. También habíamos visto cómo se creaba, pero ahora vamos a ir paso por paso. Vamos a hablar de la geometría, de las formas. En este caso, definimos un cubo y le pasamos el alto, el ancho y la profundidad de ese cubo. Bueno, FreeEyes tiene un montón de formas ya definidas. Otra de las ventajas de esa atracción, cosa que WebGL no tiene. Tenemos un montón de formas que también son configurables. Tenemos también formas planas, formas personalizadas en las que podemos definir todos los puntos. Hay más, esto es un ejemplo, pero hay bastantes más. Lo podéis ver en la documentación, que en cada apartado tenéis un playground como este. Esta geometría me gusta mucho, es el nudo de toro. Los que sepáis más del máster que estamos en la universidad, seguro que sabréis un montón de esto, de la teoría de nudos. Pero bueno, este es un ejemplo de esta forma y como vemos aquí en los controls, lo podemos configurar. Podemos definir el radio de los tubos, el grosor, cada uno tiene sus propias propiedades. Y al final con unos pocos parámetros podemos hacer un montón de cosas chulas. Al final son muy pocas líneas de código, es muy sencillo de entender. Vamos a hablar ahora del material, de lo que sería la piel. También, en el caso anterior definimos una muy sencilla, pero bueno, aquí tenemos más, unas más opacas. También mirad la documentación, cada una tiene sus características, al final son como tejidos. A mi me gusta mucho esta, voy a hablar de videojuegos otra vez. Me recuerda, esto nos permite hacer efecto cartoon, efecto como de cómic, que no sé si habréis jugado algún juego de Turtle Games, que hace una aventura gráfica muy chula. Pues con esto se consigue esto. También hay una clase en 3GIS que permite dibujar una forma alrededor de todos los objetos. Y bueno, ahí hay algún ejemplo, creo que en su documentación, que es modelos calcados de Turtle, muy buenos, y en web, que es lo que mola realmente. ¿Cómo configuramos un material? Bueno, al final, básicamente todas las clases, todos los objetos se configuran así. Podemos pasar un objeto por parámetros cuando lo instanciamos, en este caso el color y el brillo. O también, si lo preferís, una iteración de render o donde queráis, también podemos cambiar alguna propiedad de su objeto. También hay playground de distintos materiales. Os voy a enseñar cómo podemos establecer o cómo, con poca configuración, hacer cosas totalmente diferentes en base a un mismo material. Insisto, siendo este uno de los más sencillos, podemos cambiar el color, podemos cambiar incluso por la luz que emite, la luz que refleja, podemos definir su brillo, podemos juguetear un montón, podemos mover su white frame también. Y podemos activar el MAP, el mapa de entorno. Voy a poner esto más clarito. Esto mola mogollón. El mapa de entorno es cómo definir dónde está. Defines una imagen en 360 alrededor de este material y podemos hacer que se refleje en web. Lo voy a decir varias veces. En web y con javascript. Sin Unity y sin nada de eso. Siguiendo este ejemplo, porque a mí esto me flipa mogollón, podemos hacer efectos metalizados siguiendo con esta configuración del material. Podríamos definir hacerlo totalmente opaco o hacerlo metalizado. Este es un ejemplo que a mí me encanta, que es totalmente metalizado. El web. Y podemos hacer incluso el metal más opaco, más brillante. Pensad en todas las posibilidades que tenemos, que hace como 10, 15, 20 años esto era imposible. Y lo tenemos de una forma totalmente accesible y muy sencillo de hacer. No necesitamos ni un ordenador enorme, ni de instalar grandes programas, ni tener grandes conocimientos. Es muy sencillo. Podemos hacer cosas espectaculares. Y estos son ejemplos de la documentación. Bueno, ¿cómo cargar modelos? Porque al final no todo son las geometrías que ya tenemos. Si tenemos incluso un modelo que hemos hecho nosotros o que nos hemos descargado de alguna página, también lo podemos cargar. Como decía antes que 3DS no tiene en su core, no lo tiene todo, tiene varios loaders, porque los que estéis más experimentados en todo este ecosistema, en todo este mundillo de 3D, sabréis que hay mogollón de formatos diferentes para modelos en 3D. Cada editor tiene el suyo. Hay muchos. Hay muchos. Pues para cada uno, prácticamente cada uno, 3DS incorpora su propio loader, su propio cargador. En este caso, para estas charlas los he utilizado en formato GLTF. ¿Vale? Y bueno, sería muy sencillo. Es importar el propio loader, inicializarlo. Suelen tener un método que se llama load, al que le pasamos la ruta de nuestro modelo. Tenemos un callback, al que accedemos a su objeto y lo añadimos a la escena. Punto. Yo lo que os aconsejo es que siempre que queráis, porque no lo vais a aprender todo de memoria, lógicamente, pero siempre que queráis importar algún modelo vuestro, pues miráis la extensión. Buscáis en la librería algún ejemplo y copy-paste, que son programadores, y ya está. Y luego a pelearos de por qué peta. Y ya está. Que es así, al menos en mi día a día. Y bueno, en este caso, pues vemos, este sería un módulo importado. Y vemos también que se importa el material también y se importan incluso las animaciones. ¿Vale? En este caso son colores, pero si fuera una textura también se importaría. Y bueno, el último agente de nuestro escenario serían las luces. que es lo que decía antes, ¿no? Lo que da la ambientación. Este proyector es una luz, tenemos aquí una luz, lo que da la ambientación. Hay muchos tipos de luces, aunque yo he destacado tres, os voy a enseñar tres, porque pienso que son las más cercanas o las más próximas a nuestro día a día, a nuestro mundo real. ¿Vale? La primera es una luz de hemisferio, que sería como una simulación de la luz solar. ¿Vale? Es una luz que engloba todo nuestro escenario. Esto, igual que todo lo que hemos visto, lo creamos, le pasamos dos colores porque formamos como un gradiente, una intensidad y lo añadimos a la escena. Podríamos posicionarlo, podríamos dimensionarlo y tendríamos efectos tan chulos como este, también de la documentación. Esto es una luz ambiental, ¿vale? Lo podemos posicionar, le podemos dar intensidad, a ver, esta, a ver aquí. ¿Vale? Podemos jugar mucho con la luz ambiental. Otro tipo de luz es el punto, que sería como un LED o una libélula. Igual, definimos, en este caso, un point light, un color, una intensidad y como una amplitud, ¿no? Si esa bola, ese LED es más grande o más pequeño, en este caso lo posicionamos y le añadimos. Esto es muy chulo. Podemos hacer efectos muy guapos como este. ¿Vale? No se ve. Bueno, si se ve. ¿Vale? Al final estos son varios puntos que se están moviendo en toda la escena. Esto también es un modelo cargado y como veis también se pueden cargar las animaciones. Esta animación del modelo, muy probablemente al 90%, ya venga dada del programa de modelado 3D con el que se haya hecho. ¿Vale? Normalmente, no sé, este tipo de animaciones tan complejas no se hacen con 3DS. Pues si lo puedes hacer en el propio programa donde lo has creado. Otro tipo de luz es la direccional. Esto es un foco, una linterna, un cañón de luz. Igual, con su método constructor le pasamos un color, una intensidad, lo añadimos a la escena. Y como decía, un foco de luz, pues podemos hacer efectos como este. ¿Veis que está la sombra? Veis que está el foco y se proyecta la sombra, ¿vale? Y esto han sido todos los agentes, pero no acaba aquí. Vamos a hablar de interacción, al final estamos en web. ¿Cómo hacemos que el usuario interaccione? ¿Cómo hacemos que reconozca cuando yo estoy pulsando encima de un objeto, cuando paso el ratón? ¿Cómo hacemos eso? 3DS tiene una clase que se llama Raycaster que nos permite simular un láser que se proyecta a lo largo de todo el eje Z. Y nos permite detectar los objetos que colisionan con ese láser. Pues yo tengo un láser, como si lo proyecto hasta ahí y veo que colisiona con la puerta, ¿vale? Llega al infinito, pero como colisiona con la puerta, me llegaría hasta la puerta. En este caso lo definimos, creamos un vector porque queremos detectar todos los elementos, queremos detectar los objetos que coinciden con nuestro ratón. Entonces vamos a tener que crear un vector y hacer un listener cada vez que movemos el ratón por la pantalla para actualizar el vector en función de su posición. Y muy sencillo, en cada iteración del método render, siempre que queramos comprobar colisiones tiene que ser en render, ¿no? Al final, en cada iteración, en cada ejecución de render es donde vamos a comprobar si hay colisiones, ¿vale? Básicamente eso. Con Raycast, con el método, le pasamos todos los children, todos los objetos que hay en la escena y nada, nos devolvería los objetos que han colisionado. Y muy sencillo, hacemos un follow, recorremos y por cada uno le cambiamos el material a rojo y volvemos a renderizar nuestra escena. Ejemplo de la documentación también. Y el ejemplo real sería, en ejecución sería básicamente esto. ¿Vale? Estamos simulando un láser y vemos que está coincidiendo ahí. Deja de coincidir, coincide con el segundo y vamos cambiando el material. Y esto, insisto, como antes, al final es dar rienda suelta a vuestra creatividad, podéis hacer listen de teclado también. Si yo pulso una tecla, pues voy, ¿no? Acerco los controles, ¿no? Si pulso hacia la izquierda, pues voy restando posiciones en un objeto. Al final es vuestra capacidad creativa, realmente lo más importante. Voy a actualizar. Pues con tanta escena peta. Vale, os he preparado un vídeo de los proyectos reales hechos con FreeAger, los que más me gustan. Estos están todos en la documentación. Es lo que he dicho varias veces, tenéis ya un montón de herramientas. Como veis, es muy sencillo. Realmente, yo lo más importante en esto es la creatividad. Es que os sentéis y penséis un proyecto guapo para ponerlo todo en práctica. que se puede hacer, que es muy sencillo. Se puede hacer y formáis equipo con diseñadores. Se pueden hacer cosas realmente increíbles. Me encantaría ver cosas vuestras en un futuro. Todos estos ejemplos los tenéis como inspiración muy bueno. Así que están todos en la web, échales un vistazo. Pero, para los inconformistas, hay mucho más. Porque no todo es renderizado en 3D. 3DS, incluso WebGL nos da un más abanico de posibilidades. Yo he destacado dos que me gustan mucho, por si queréis profundizar ahí. Primero son los shaders. A mí me resulta muy complicado explicar shaders, pero yo lo definiría como unas funciones que se ejecutan en la GPU y nos permiten cambiar la forma en la que se van a representar cada píxel. Su nombre viene, significa sombreadores, y viene porque se suele utilizar mucho, sobre todo en videojuegos, para cambiar la apariencia. Estos típicos shaders de Minecraft para hacer que se vea un efecto guapo de Skyrim. Es lo más típico que he visto, ¿no? Shaders de Minecraft y Skyrim para que se vea todo como una puesta de sol, o para que se vea todo más en HD. Al final, todas esas funciones, esos packs que nos permiten cambiar la escena, cómo se visualiza la apariencia física, son shaders. Os pongo un ejemplo hecho con 3DS en la web de Tautajima, un director de cine japonés. Esta web es espectacular. Si veis ahora el cambio que hace en el texto y el cambio que hace en el video, se hace con shaders. No lo podríamos hacer con CSS, ni de broma. Este también me gusta mucho, que es de un tutorial de EcoDrops, bastante más sencillo. Este efecto al pasar el ratón, también se hace con shaders y con FreeJS. Si queréis, insisto en lo que decía antes, ¿no? Que el noto es 3DS, también utiliza FreeJS. Si queréis profundizar más, os he dejado este recurso que a mí me encanta, The Book of Shaders. Es un libro gratuito, está en web. No, una iniciación brutal a los shaders. El tutorial de EcoDrops, que utiliza funciones de The Book of Shaders. Y, por supuesto, la web de ETA o TAYEMA, que es buena a mí. Otro que me gusta muchísimo, que también daría para una charla entera, todo este mundito de realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida, que también está disponible en web. Os he dejado dos vídeos del Google Ayo del año pasado, que vemos que tenemos cada vez más experiencias inmersivas de nuestro navegador sin necesidad de comprarnos gafas caras, gastarnos un dinero en gafas o en mandos. Todo esto lo tenemos ya accesible a web para consumirlo, incluso para programarlo, ni siquiera sin necesitar un gran ordenador que necesite instalar Unity, que requiere muchos recursos. Todo respecto a realidad virtual, realidad aumentada y realidad extendida, también tenemos un montón de cosas, con marcadores y sin marcadores. Este vídeo también es de Google Ayo y vemos ya cómo tenemos en web, incluso aplicaciones, ¿no? En tiendas de poder ver cómo quedaría esta mesa o esta silla en nuestra casa, o en la educación de tener un museo en nuestra casa, interactivo y en entretenimiento ya, pues imaginad, una locura. También os he dejado enlaces, os he dejado el propio vídeo del Google Ayo, os lo recomiendo muchísimo. Upframe, que es una librería basada en 3JS, que es para crear entornos de realidad virtual en nuestro navegador, está genial. No hace falta ni siquiera saber Javascript, porque su sintaxis es orientada a HTML, definimos la escena, la cámara, los objetos con tags de HTML y los configuramos con sus atributos. Está bastante bien, compatible con mandos, con todos los mandos, con todas las gafas, yo creo que prácticamente todas y tenéis aquí un montón de demos. Otra librería que me gusta mucho, que os recomiendo, a lo mejor alguno, el tema de marcadores os resulta más anticuado, es un poquito anticuado, pero para quien no lo haya tocado nunca, os lo recomiendo mucho. Esta librería está basada en FreeJS también, y es para hacer escenas en 3D con marcadores. ¿Vale? Y esto es un ejemplo. Y por último, un tutorial de Google para hacer nuestra primera aplicación de realidad extendida en nuestro navegador, también lógicamente con FreeJS. Así que bueno, aquí lo tenéis todo, tenéis realidad virtual, realidad aumentada y realidad extendida, por si os llama mucho este tema, para empezar está genial. Y ya por último, webs y proyectos en los cuales esta presentación no hubiera sido posible, ya lo que agradezco enormemente. SketchPath es la web donde he sacado los elementos que habéis visto, los objetos, en Mani Caladera, Link, el astronauta del principio estaba sacado de esa web, FreeJS, lógicamente, y InspireJS, que es el framework con el que he hecho la presentación. Así que nada más, espero que os haya gustado, que os haya inspirado sobre todo, y que tengáis ganas de cacharrar, de hacer algún proyectito, espero verlo, espero que me lo digáis. Así que nada, me lo decís en Twitter si tenéis alguna pregunta. Aplausos. ¿Preguntas? ¿Tú? Dime. ¿Lobrito o hay? Hay. Mío, pero hay. La pregunta es Eva. ¿Tienes algo que te ayude con la física? De los objetos, además. Sí, buena pregunta porque no lo he dicho. que Raycast es la que te ayuda con físicas y colisiones también hay más clases pero sí, tú es un celular de documentación pero sí, tiene muchas cosas ya definidas para eso ¿alguien más? bueno, hay más si no, lo gritáis y lo repito yo bueno, te doy muchas gracias por la charla y cuando te quedas dos preguntas la primera es ¿sabes si hay alguna integración con framework o librería de interfaces como React o algo así? ¿o vale la pena renderizarlo directamente y tirar? y bueno, ya por el hecho he dicho lo segundo ya que tengo aquí me parece muy interesante la librería pero ¿vale la pena si tú por ejemplo en tu aplicación web solo vas a ser una pequeña parte de toda la interfaz? ¿o 3DS está pensado para que toda la web sea renderización 3DS y montar a ella? no, vale, te lo expondo por orden vale, yo sé que hay una librería muy famosa de React bueno, yo utilizo React y por eso lo sé pero imagino que habrá para Angular y para Vue muy famosa no recuerdo el nombre buscarla y buscarla y la que tenga más start tiene como dos mil o tres mil será esa pero bueno, normalmente hay implementaciones porque como toca el DOM siempre necesitas tener alguna librería para no hacer guarradas de meter document y window ahí en la aplicación y la segunda vale, me acuerdo no, o sea si vas a hacer algo alguna escena en 3D pon 3DS pon la escena justo en esa parte de la web no tengas toda la web de hecho incluso en la propia documentación recomiendan que para hacer elementos de UI si queréis hacer un botón o algo que lo hagáis con DOM o sea, ellos lo recomiendan en plan si queréis hacer un botón o algo mejor hazlo con DOM y así te ahorra el recurso porque ya lo habéis visto que cuando ya vaya a 3 o 4 escenas he cargado un vídeo y me ha petado básicamente por eso así que si puedes evitar todo lo que te pueda llevar a DOM mejor, mucho mejor grítala si, cuando lo cargas puedes modificarlo si justo en ese callback que había añadido al objeto si en ese callback del loader accedes al objeto y puedes cambiar puedes acceder incluso esto es el mismo modelo desde el principio lo que pasa es que en la portada cambié una animación por otra aquí he accedido a la animación 4 y en el principio añadí a la animación 0 lo puedes cambiar lo puedes posicionar cambiar su material puedes hacer agrupar, desagrupar puedes hacer lo que quieras así lo primero muchas gracias por la presentación me ha encantado a vosotros quería hacer otra pregunta de soporte de esta librería en navegadores o sea si está soportado en la mayoría o si hay alguno en el que no no te puedo curar por Internet Explorer pero si vale de navegadores normales que utilizan personas normales yo creo que sí porque porque no, no claro porque se utilizan un montón de proyectos así que no te sabría decir porcentajes ni nada pero si está muy extendido además si lleva 2010 mogollón de años está muy extendido otra cosa ya son los recursos que requiera a lo mejor es móvil vas a tener que tener una versión estática o muy 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 sencilla es más bien rendimiento pero implementación sí porque no prácticamente con todo menos con bueno me vale alguna más no bueno muchísimas gracias gracias